En el caso de la familia Quirós hay una historia bastante interesante, primero que nada de ética, de trabajo, de amor al arte. Inicié como modelo, igual que mi hermano de comerciales, inició el primero cuando éramos niños, él era más pequeño que yo, yo estaba estudiando la secundaria, empezamos a hacer cine, mi hermano es uno de los más premiados como actor infantil, después empezamos a hacer televisión, el público dice seguramente los Quirós empezaron en papá soltero, no, ese es el medio en el cual nos dimos a conocer de manera más fuerte en la década de los 80's. Cuando mi hermano Luis Mario y yo comenzamos en esto hace ya muchos años, existían o escuelas de arte dramático como el CADAC por ejemplo, o ibas a una academia a estudiar baile o tenías que ir a otra a estudiar canto, por eso mi hermano y yo no cantamos, porque finalmente era muy complicado y no teníamos tiempo, pero si hubiese existido una escuela como SECAP ProArt ahora o como SECAI en su momento, seguramente seríamos mucho más completos a nivel artístico. En 2004 Gerardo, sin más preámbulo y como es costumbre es muy aventado, es muy aguerrido, decide inaugurarse CAP, me invita también de director y era una necesidad que teníamos porque él da muy buenas clases, él es muy preclaro, pero aparte conoce muy bien un escenario y de pronto la teoría y la práctica en este negocio es algo que se tiene que aterrizar ambas. Acá no es una escuela, no es limitante, se tiene la holgura para que los muchachos, los jóvenes tengan oportunidad de ir administrando sus estudios, de no prohibirles, nuestro problema era salir corriendo de la escuela para llegar a un llamado, tener que, y acá pensando en eso, puedes no ser profesional o no saber si lo vas a hacer, pero sí irte preparando, sí ir sintiendo las tablas, sí subirte a dar una función. A partir de que me senté con mi papá y mi tío y me dijeron del proyecto de traer Pro Arta Puebla, que había llegado mucho talento a la Ciudad de México de aquí de Puebla y que les interesaba un semillero aquí, para trabajarlos aquí, la verdad me entusiasmé muchísimo. Este año ahorita vamos a presentar tres obras, los de carrera profesional van a presentar Chicago, los adolescentes van a presentar Vaselina y los más chiquitos Anita la Huérfanita y ya sale la primera generación, son tres egresados ya que se van, uno de ellos se va becado a Nueva York a estudiar lo mismo, teatro musical, entonces eso habla del trabajo de lo que es Pro Art, las bases de Pro Art y bueno, de dónde viene. Estamos ubicados en Lomas de Angelópolis, en Plaza Praga, en Planta Alta, son tres locales al frente, los van a ver luego, justo enfrente de la Universidad Interamericana. Nuestras redes es Pro Art Puebla, tanto Facebook como Instagram, ahí estamos.